¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Iniciaron las campañas de los aspirantes a las alcaldías en Quintana Roo y particularmente en Benito Juárez dos hombres y dos mujeres realizaron sus primeros actos mientras que miembros de la coalición por Quintana Roo al frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a no tener aún respuesta de la sala regional de Jalapa sobre el tema de la impugnación presentada en el caso de su candidato José Luis Toledo Medina. Como actividad de campaña pues decidieron tapar el eterno megabache ubicado en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Quinic. Por cierto que si las campañas de los candidatos a diputados federales y senadores estaban desabridas, quedarán completamente opacadas por los aspirantes a las alcaldías y serán 45 días en los que intentarán por todos los medios posibles llegar al mayor número de ciudadanos y convencerlos de que su propuesta es la mejor. Solo esperemos que estos candidatos tengan más chispa que los otros. El principal eje de campaña de todos será sin duda el tema de la inseguridad y cómo lo harán en caso de resultar vencedores para devolver la tranquilidad a esta ciudad de Cancún que está siendo muy golpeada por la delincuencia común y por la organizada. No es un secreto que parte como favorita Mara Lezama, candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, aunque New York a saliva abanderada de encuentro social tiene un enorme carisma y cuenta con el respaldo por supuesto de Gregorio Sánchez Martínez, dirigente del partido, quien a su vez tiene el apoyo de muchas personas a través de su fundación. En el caso de los caballeros, por un lado el diputado federal con licencia Amaro Machuca Sánchez, candidato de la alianza por Quintana Roo, tiene el apoyo de la croc, al menos en teoría, que no es cosa menor y desde luego lo tendrá de la gente afín a los partidos aliados a los que sin duda le sumarán también votos. El independiente Isaac Janik Salanis tendrá que ir contra corriente por carecer de estructura política, basará su campaña en redes sociales y caminatas para intentar al menos dar algo de batalla a sus adversarios, situación que en honor a la verdad parece bastante complicada, mientras que el candidato de la alianza por Quintana Roo al frente, quien quiera que sea, perderá varios días de campaña en lo que se resuelve la impugnación que analizará la sala regional de Jalapa, por lo que también irá contra corriente. Así pues, inició la cuenta regresiva para los candidatos que buscan llegar a la presidencia de Benito Juárez, un municipio hoy tremendamente vapuleado por la inseguridad y la violencia, y solo espero que quien gane esté perfectamente consciente de que le tocará bailar con la más fea, aunque siga siendo la reina de la corona, y que no será nada sencillo recomponer el rumbo de la ciudad, cambiarle el chip a muchos de los hoy que son malos funcionarios públicos, reestructurar a la policía y sobre todo brindarle a los ciudadanos lo que otros gobiernos les han negado durante años, seguridad, servicios públicos y transporte eficientes, calles en buen estado, y todo eso que requiere una ciudad para ser una gran ciudad. La pregunta es si alguno de ellos podrá lograrlo a corto o a mediano plazo. Eso ya lo veremos. Hasta la próxima.